La rinitis alérgica puede ser estacional, pero también hay personas que la sufren habitualmente. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La rinitis puede definirse como la inflamación de la mucosa nasal y el sistema respiratorio superior. La rinitis abarca las alteraciones tanto de la nariz como de los cornetes, el tabique nasal y la mucosa de la rinofaringe. Generalmente es producida por eventos alérgicos o irritativos, alérgicos como al polen, el pelo de los animales, algunas sustancias del ambiente como químicos y los irritativos por cuerpos extraños o por micropartículas ambientales. La rinitis puede ser padecida por cualquier persona en cualquier momento de su vida. Pero los que más son atacados por este padecimiento son los niños, entre las edades de los 2 años hasta los 7 o 10 años. Los principales síntomas que pueden tener son obstrucción nasal, producción exagerada de secreciones, moquitos o secreción clara por la nariz, estornudos con frecuencia y en varios episodios durante el día, ronquido o respiración por la boca. El diagnóstico de la rinitis se realiza en función de los síntomas que provoca y de las causas que la producen. Para diagnosticar rinitis, aparte de hacer una historia clínica completa e identificar los factores de riesgo y los desencadenantes, tenemos que hacer un examen visual del sistema nasal, la nariz, los cornetes y en algunos casos es necesario pedir exámenes complementarios como una fibronasolaringoscopia. Dependiendo del origen de la alergia, sea pelos de los animales, entonces tendríamos que iniciar la inmunoterapia para suspender la reacción alérgica a estos alergenos. Podríamos utilizar antihistamínicos, que son los medicamentos para el control de los síntomas irritativos, como la secreción, el prurito o la rasquiña nasal y los estornudos. Podemos tener complicaciones de la rinitis, como la hipertrofia de los cornetes, por exageración en la respuesta alérgica. Podemos tener también la formación de pólipos nasales, que es una degeneración de la capa interna de la nariz que obstruye completamente las fosas y que eventualmente necesitaría cirugía. Estudios indican que por lo menos un 22% de la población colombiana sufre de rinitis alérgica.